A ti no fue, papi! Perdón. Puedes usar todas las canciones que tú quieras. Y bueno, pender. Ya tenemos permisos para usarlo, ¿vale? No. Casi muero, loco. Vale, 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 vale. Cuanta tradición, gente, ¿eh? Pared de Naturo, men. Pared de Naturo y... y música de Goku. Ni Judas era tan tradicionero, amigo. Uy, le pegué 100, ¿eh? Dale, dale, sobrevivimos, loco. Le pegué 100 a ese compito. Ok, estoy casi... Estoy casi sin vida, amigo. Tengo tres paredes de hielo, ¿eh? Lo único que me alivian el corazón, porque Skyder me cura un poco la vida. Ok, ahí adelante está, amigo. Bala. Ahí adelante están todavía, hay más problemas, campeón, tranquilos. Viejo, 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 no me estés campeando, por favor. Solo te pido que no me estés campeando, por favor, ¿vale? Ok, aquí ya no está. Creo que estuvo acá. Caíste. Se la comió acá, no. Cayó en mis mentiras, loco. Y la música, ¿por qué se cayó, amigo? Dale. Ni Judas era tan traicionero, men. Poniendo música de Dragon Ball y metiendo el coso, men. ¿Cómo está, Gustavo Martínez? ¿Todo viento correcto, bacho? El Bartolito, ¿eh? Y lo peor de todo es que sí he visto a Bartolito, ¿eh? Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. ¡No, Bartolito! ¡Ese no es mi dedo, Bartolito! ¡Ese no es mi dedo, Bartolito! No, amigo, no le puede pegar un tiro a la cabeza, amigo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero creo que hubiese sido más útil si me lo hubieses dicho hace cinco minutos, ¿eh? Uy, amigo, esa mujer se acaba de llevar un... Un galletazo. Dale. ¡Ey! ¡Yo te conozco! ¡Va, la veo! Honestamente Esta Esta semana Si les digo la verdad gente Voy a hacer El día No, no le pego a la cabeza Vale A ver, hoy es 28 El jueves gente El día jueves gente Voy a hacer mi último stream ¿Vale? Quería que sea una sorpresa gente Pero Creo que mejor les voy Adelanteando lo que va a pasar ¿Ok? El día jueves va a ser mi último stream Así que Estén atentos gente Tiene que salir muy bien todo lo que hagamos amigo No, loco No muere nunca este men Oh my god Oh my god Se la comió Se la comió amigo No puedo salir de ahí Casi me la pisa loco Casi me la pisa Tengo un montonazo Un montonazo de Un montonazo de Granadas Gente 12 granadas amigo ¿Cómo estás Rocky Solitario amigo? Sí gente El día jueves se viene El último stream Así que estén atentos ¿Vale? Por eso quiero hacer la dinámica ya General Quiero Hacer la dinámica ya Amigo A ver como quiera A ver como sale Sacamos unos videos Y esta Que sea lo que Jesucristo quiera Ese men me está disparando a mi Creo Uy 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 Toma 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 Yo voy con el palo Amigo Amigo Soy turísimo Amigo Amigo Soy turísimo Pero no muere Él tampoco Ya wey Amigo No me mataba nunca No sé que tenía Amigo El chaleco Este que tengo Amigo Me volví Inmortal O algo así Men ¿Cómo estás Camila? Steven Salazar ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se viene boya Gente o no se viene boya Amigo? No te metí en emotes Estos últimos días Gente Vale Bajamos a este de acá Perfecto El de arriba Viene a todo rusa Viene a todo gas El de arriba Que no Uf Loco Viene a todo gas El de arriba Vamos a sentir El poder de la granada Loco Parece la risa de Kiko Tocando Como revienta Esa katana Gente Como revienta Amigo Ánimo Ánimo Chad Ánimo Ánimo Chad ¿Cuántos puntos faltan Para la quinta estrella? A ver Ánimo 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 ¡Gracias!